¿Qué le quieres decir aparte de lo que le dijo a Rebeca? Muy agradecido por mis zapatos y por mis pantalones. Se lo agradezco mucho. ¿Por qué? ¿Nunca en su vida ha usado chapulín? No. No se va a mirar puro patojo. En serio. Esos son los que usan los muchachos. Este es el cruce de los muchachos. De modo que robe miradas. No me llama la atención. Solo por necesidad sale uno. ¿Hay algo más? Que bueno. Doña Rebeca. También dijo que le entregáramos una ayuda económica. Para que usted se compre su comida. Para el pollito. Y que la pase bien en este año nuevo. Que bueno. Aquí está. Ella pidió que le entregáramos 100. 200. 300. 400. Y 500 quetzal. Esto fue lo que ella dijo que le entregáramos. Así que hermana Rebeca. Ahí está la entrega de lo que usted. Sí. Mandó para un Juanito. Muchas gracias. Muchas gracias por este dinerito que me ha regalado. Se lo agradezco mucho. Muchas gracias. No me esperaba yo esto. Ay. Pues suicido Juanito. Sí. Ahora sí hay para la comidita. ¿Y cómo le estoy llenando ahorita la venta de coco? ¿Cómo le estoy llenando ahorita la venta de coco? Días que sí se vende. Por lo menos ayer. Hice 60 billetes. Solo de coco. ¿Había vendido algo entonces? Ajá. Sí. Ayer estuvo bueno. Más libre de los litros. Se vende. Y siempre voy recuperando mi piso. Eso es bueno. Ya que ahí no hay pierdo. No. Ahí no. Voy recuperando el piso. Mira cómo está blanquita hoy. Ja 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 ja. Ya no ni ganas de quitárselos tiene. Ya no porque me gustó. Para que esa como que esté la heladita. Ajá bien fresca. Así que tome asiento Juanito. Siéntese ahí. Y aquí hay otra vuelta más. Y el premio mayor es para... Hermana de Hugo. Doris. Venga para acá Doris. Venga para acá Doris. Ja 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 ja. Ja ja ja. Ja ja ja. Igual de mano de Rebeca para ti. Ahí dice hermana de Hugo. Sí. Me tuve cuenta de haber venido. Sí. Venga. 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 Doña Alma. Venga. Se va a sorprender cuando mire lo que viene. Sí. Venga. Ya que doña Alma le mandan a su hija. Como que se lo mandan a ella misma. Venga. 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 Que precioso. Venga. Que lindo. Está bonito. Gracias. Hermana Rebeca. Yo la bendiga por acordarse de mi hija. Una lic. Yo recuerdo que cuando empezaron a grabar. Ella se ponía a mirar. Y vieron bastantes que la bendicieron. Empezaron mandándole sus vestidos a ella también. Muchas gracias. Ella ha sido bien tímida. Le cuento. Cuando yo grababa aquí. Se metía allá. Sí. No quería. Ay. Qué belleza. Ay. Gracias. Hermana Rebeca. Dios la bendiga grandemente. Qué belleza. De ropa. Guau. Mire. El chino. No me amane. Ustedes pases. Ay. Mamá. Ay. Qué chulo. Qué belleza. Ay. Qué belleza. Nos vamos. Miren. Qué belleza. La leche. Miren. Entonces mira la leche. Bueno. Hoy diles así. Mira. Hi. How are you? Ah bueno. Hi. How are you? Ahora son los otros más chiquitos How are you Manas Rebeca? How are you? How are you Manas Rebeca? ¿Ya vieron? Los niños aprenden rapidito Mira este guapo también por Dios santo lo que hizo Manas Rebeca Ay Dios mío, mi pantaloncito de lujo ¿Cómo te sentí en él? Es el rey de la caja Es el rey Que me da no sé qué ver esta cosa Qué guapa anda ¿Estás feliz? Sí ¿A dónde se va a ir con estos niños así bien guapos? Usted se va a ir a Patulúl dice Se va a ir a Patulúl dice Y la Daniela, vamos a ver la Daniela cómo se ve Ay también, estos zapatos venían ahí también Sí, ellos venían Es que es la más chiviadita de todas Pero miren qué Mira, mira Qué bonito Qué bonito Le quedan sus zapatos también Vestido Y la licha Nos acuerdes a la licha Y miren la licha Y miren la licha Muchas gracias Muchas gracias Dígale Muchas gracias hermana Rebeca Que Dios la bendiga Ahí le dijo muchas gracias Ahora dígale ¿Ya le gustó? ¿Ya le gustó tío Juan? Sí ¿Qué más le ponemos a que diga? Usted sabe Por ejemplo Gal bless you Gal bless you ¿Qué me pensé? Gal bless you Gal bless you Significa Dios la bendiga Gal bless you Hermana Rebeca Gal... Una vez más Gal bless you Hey, John le meto pegando Gal 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 No puedo Gal Gal bless you Gal bless you a la una y no puedo es una palabra muy bueno y yo ya dije es que ya casi no entienden queremos saludar también a los que la ven y me dice mari te cuento que hay una hermana que le traduce a su esposo porque el esposo no no entiende y el esposo hermano rebeca no puede hablar español entonces dígale para que su esposo y gal bless you hermana rebeca bendiciones a todos que dios los bendiga ¡Sí, sí! ¡Cabieron! ¡Qué bueno! ¡Ah, ya hacía la blanca! ¡Ah, ya hacía la blanca! La blanca ya pasó. ¡Ah, pero sigamos aquí! Porque a tiempo vinieron ellos, pero... Doris continúa sacando sus cosas que le mandaron a Rebeca. Ahorita va a hacer lo mismo que hizo usted. ¡Ahora! Una luz tan linda la luz. ¡Ahora que salió! ¡Cabalda! ¡Cabalda, la medida! ¡Chulo, tío Juan! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien chulo también! ¡Ah, me abrazo! ¡Ah! No sé qué verla salir con su muñeco. ¡La marca de los zapatos! ¿Dónde va a ser? ¡Ah! ¡A Patulul dice que va a ir! ¡A Patulul! ¿Y a qué? ¡Ah, con tu mamá! ¡Ah, vaya! ¡Qué chulo! ¡Muchas gracias, hermano Rebeca! ¡Muchas gracias, hermano Rebeca! ¡Muchas gracias, hermano Rebeca! ¡Le hice! ¡Por hacer felices a estos niños sin padre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas gracias! 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 De repente viene un 20 de oliva. ¡Pirulina! ¡Pirulina! Para el mes de febrero y marzo, con mucho calor. ¡Mucho calor! ¡Ay, ya me quedó otra! Ella blanquita le luce. Le luce los colores. ¡Mucho calor! ¡Seis! 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 ¡Cállate! ¡Otra! ¡Seis! ¡Cállate! ¡Mucho calor! 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 Todo está muy bonito, muy bonito. Te agradecemos a ella, hermana Rebeca. Que Dios le siga multiplicando y bendecía. Me siento muy contenta. Son cosas que no nos esperábamos. Pero gracias a Dios por haber tocado su corazón y haber bendecido a toda mi familia. Muy agradecido. Yo le agradezco con todo mi corazón y siento mucha gratitud primero a Dios, ¿verdad? Y luego a todas las personas que nos han ayudado. Muchas gracias. Dios le bendiga. Muchísimas gracias, hermana Rebeca, por la ropa que me mandó. Que la bendiga. Dios bendiga a usted y a toda su familia. Muchísimas gracias. Me gustó todo y que Dios la bendiga. Gracias. Me pones el vestido. El vestido es mola. Buenas. Peque codas y came. Ustedes perdían su corazón. Peque c�abas. y y然後 van a todos los dos rosas apacateceros. Cantar. No cantar.